Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia Bautista García, soy instructora 2020 del Departamento de Embriología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, les doy la bienvenida a la tercera asesoría organizada por la Comisión de Morfología. El día de hoy vamos a estar hablando del desarrollo de las extremidades. Entonces, pues comenzamos. Para empezar con este tema, es importante mencionar que pues el desarrollo de las extremidades se va a estar llevando a cabo a finales de la cuarta semana de gestación. Y como pueden ver en esta imagen, pues realmente empieza con la formación de unas yemas o de unos primordios como en forma de aleta. Y conforme se va desarrollando nuestro embrión, pues se van formando las extremidades como las conocemos actualmente. Entonces, ¿cómo es que se forma esta yema o este primordio a partir del cual se van a desarrollar pues nuestras extremidades? Bueno, pues empezamos con la imagen que ya hemos conocido, que ya muy probablemente revisamos muchas veces. Pero bueno, para repasarla. Aquí se muestran las tres capas embrionarias. Aquí arriba tenemos a nuestro ectodermo. Aquí tenemos a nuestro ectodermo. Aquí tenemos a nuestro mesodermo. Y aquí abajo tenemos a nuestro endodermo. Entonces, ahorita lo que nos importa es el mesodermo. Si se dan cuenta, pues este mesodermo se divide. Se divide en el mesodermo axial, el mesodermo paraxial, nuestro mesodermo intermedio. Y tenemos a nuestra placa lateral o a nuestro mesodermo lateral. Este mesodermo lateral a su vez se va a dividir en dos tipos. En el mesodermo somático y en el mesodermo esplácnico. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, pues porque es a partir del mesodermo somático que empieza la formación de la yema y que empieza en consecuencia la formación de nuestras extremidades. Ahora, pues como ya bien sabrán y como muy probablemente ya se los hayan repetido muchas veces, todo está dirigido por genes. En realidad, los genes manejan todo y permiten el desarrollo de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Y las extremidades no son una excepción. Entonces, ¿cómo se van a manejar estos genes para poder desarrollar las extremidades? Observemos nuestra imagen de la izquierda. Estos cuadritos rojos están demostrando nuestro mesodermo paraxial. Aquí tenemos a nuestro mesodermo paraxial y observamos que aquí se expresa una familia de genes conocida como genes Hox. Estos genes son importantes porque nos van a permitir la expresión de otros dos genes llamados TBX5 para los miembros anteriores y TBX4 para los miembros posteriores. Entonces, estos genes a su vez van a actuar a nivel del mesodermo de la placa lateral para permitir la expresión de un gen súper importante. El gen de factor fibroblástico 10 que se expresa en el mesodermo de la placa lateral. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este factor fibroblástico 10? Bueno, dense cuenta que el factor fibroblástico 10 actúa a nivel del ectodermo para que a este nivel se empiece a expresar otro gen conocido como el factor de crecimiento fibroblástico 8. Entonces, ya que está a nivel del ectodermo expresado este gen, va a haber un sistema de retroalimentación entre estos dos genes para la expresión posterior de cada uno de ellos que sea cada vez más alta. Y de esta forma se empiezan a formar nuestras yemas. Entonces, es gracias a esta cascada de señalización que empieza la formación de la yema y pues esta va a presentar algunas características. Esta yema va a estar cubierta de ectodermo. Como lo vimos anteriormente, pues el ectodermo también participa en la formación de la misma. Entonces, va a presentar como una cresta, por así decirlo. Lo vamos a hablar más adelante, pero es importante que ahorita recuerden que a pesar de que la yema proviene de ectodermo, esta también se va a encontrar cubierta de ectodermo. Después, su segunda característica es que va a estar conformada por células mesenquimatosas y que va a estar sumamente irrigada. Recibe mucha irrigación. Y finalmente, es importante mencionar que la yema va a estar inmersa en ácido hialurónico y en algunas glucoproteínas. Ok, entonces, para empezar a checar, pues cómo va desarrollando esta yema, cómo es que obtenemos finalmente a nuestras extremidades, pues hay que hablar un poco de los ejes, de los ejes de crecimiento y de cómo se van a establecer a lo largo de nuestro desarrollo. El orden de establecimiento de los ejes es el siguiente. El primero es el anteroposterior, el segundo es el eje dorso-ventral y el último eje que se establece es el próximo distal. Ahora, ¿a qué me refiero con el eje anteroposterior? ¿A qué me refiero con el eje próximo distal? ¿A qué me refiero con el eje dorso-ventral? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. El eje anteroposterior hace referencia al crecimiento de medial a lateral, por así decirlo. Si se dan cuenta, pues el primer dedo que va a estarse desarrollando es el dedo primero, el dedo pulgar y el último es nuestro dedo meñique o nuestro quinto dedo. Después pasamos con el eje dorso-ventral. Este eje nos va a estar haciendo referencia a las diferentes caras de nuestras manos, a nuestra cara ventral o a nuestra palma y a nuestra cara dorsal o el dorso de la mano. Y finalmente tenemos al eje próximo distal. Este eje se maneja realmente muy, muy frecuentemente. Lo podemos observar en anatomía, lo estudiamos para clasificar algunos tipos de estructuras a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que este es el eje más familiar. Y bueno, hace referencia a las estructuras que están más mediales o más cerca de nuestra línea media, como en este caso, son los dedos o las palanges. Ok, entonces, una vez establecidos estos tres ejes, pues vamos a empezar con algunas estructuras que son súper importantes para establecer estos ejes, para establecer el desarrollo de nuestra yema y pues para que esta se pueda, pueda crecer correctamente. De la primera estructura que vamos a estar hablando es de la cresta ectodérmica apical. Pues como su nombre lo indica, esta es una cresta que si se dan cuenta se va a elongar a lo largo de toda nuestra yema. Está hecha de ectodermo y es súper importante porque nos va a estar ayudando a expresar tres genes muy, muy importantes. El factor de crecimiento fibrolástico 4, el 9 y el 17. Estos genes nos van a ayudar a establecer nuestro eje próximo distal, pero bueno, lo vamos a ver hasta el final porque si recordamos, el eje próximo distal es el último que se establece. Entonces, solo tengan en cuenta que pues la cresta ectodérmica apical va a tener muchísimo que ver, realmente es un punto de referencia básico para el desarrollo de nuestra yema. Y recuerden que se va a estar permitiendo la expresión de estos tres genes. Ok, de la segunda estructura o de la segunda zona que vamos a estar hablando es de la zona de actividad polarizante o mejor conocida como SAP. Esta zona es súper importante para el establecimiento de nuestro eje antero-posterior. ¿Cómo es que sabemos dónde se localiza esta zona? ¿Cómo es que sabemos, pues, dónde la vamos a poder encontrar para que se empiece a trabajar? Bueno, todo es gracias al ácido retinoico. El ácido retinoico va a permitir la expresión de HOC B8 que a su vez va a permitir localizar la zona de actividad polarizante. Entonces, en los lugares donde haya más expresión de HOC B8 vamos a encontrar la SAP. Ok, ahora, ¿por qué es importante la SAP? Bueno, porque como ya les dije anteriormente, nos va a permitir establecer el eje antero-posterior. ¿Cómo lo hace? Bueno, la SAP expresa o permite la expresión de Sonic Hedgehog. Como ya sabemos, SHH, pues, es un gen que va a ayudar al desarrollo de muchísimas estructuras. Por ejemplo, el cierre del tubo neural, actúa a muchos otros niveles corporales, pero, pues, ahorita estamos hablando de extremidades. Entonces, ¿cómo va a actuar Sonic Hedgehog para el desarrollo de nuestras extremidades? Bueno, pues, les traigo esta imagen que estamos viendo la yema. Esta es la yema para el desarrollo de las extremidades. Entonces, esto de aquí es nuestra CEA o nuestra cresta ectodérmica apical. Y observamos que aquí está, pues, la zona anterior, por así decirlo, y aquí está la zona posterior. Ok, ahora, observamos que GLIT3 está actualmente expresado en ambas zonas. Pero ya vimos que SAP nos va a estar expresando SHH. ¿Qué es lo que va a hacer SHH, pues, para establecer este eje antero-posterior? Bueno, SHH va a permitir la expresión de otro gen muy importante conocido como Gremlin. Gremlin va a inhibir a GLIT3, pero solo en la zona posterior. Se dan cuenta, Gremlin solo se expresa en la zona posterior y entonces inhibe a GLIT3. Pero GLIT3, pues, no puede permitir que se inhibe a por completo. Entonces, se mueve todo GLIT3 a la zona anterior y entonces él decide como que esa zona va a ser la suya, que él se va a expresar en la zona anterior y entonces silencia a SHH. Para que así, pues, ese SHH ya no pueda, pues, expresar más Gremlin y que ya no silencia a GLIT3. Entonces, si se dan cuenta, el eje antero-posterior, pues, está primero medido por la SAP, pero está, lo que le da el carácter a esta zona anterior y a esta zona posterior, es GLIT3 para la zona anterior y Gremlin para la zona posterior. Y así es como tendremos establecido nuestro segundo eje, nuestro eje antero-posterior. Ok, ahora vamos con el segundo eje, nuestro eje dorso-ventral. ¿Cómo es que va a estar establecido este eje? ¿Quién lo va a medir? ¿Quién lo va a regular? Bueno, recordemos que el ectodermo tiene muchísimo que ver, pues, para el desarrollo de nuestra yema. Entonces, esto va a estar medido por el ectodermo dorsal, que es esta línea de azul, y el ectodermo ventral, que en este caso es esta línea de aquí, verde. ¿Qué va a estar pasando? Bueno, pues, lo que pasa es que el ectodermo dorsal va a expresar WNT7A. ¿A qué nos ayuda esto? Bueno, este a su vez permite la expresión a nivel de mesodermo de LMX1. Y entonces, este gen LMX1 es el que va a dotar del carácter dorsal de nuestra yema. Pero entonces, todavía nos falta definir a nuestra parte ventral, ¿no? O sea, ya tenemos la parte dorsal de nuestra yema, pero nos falta definir la parte ventral. Bueno, el ectodermo ventral, entonces, va a estar permitiendo la expresión de un gen conocido como N1. Entonces, este gen N1 se va a expresar en la parte ventral de nuestra yema, y pues, no quiere ser inhibido. Entonces, lo que va a hacer es que va a inhibir a WNT, para que este, pues, no pueda producir más LMX1, y entonces la parte ventral solo sea definida por N1. Entonces, lo importante de aquí es que recuerden que el eje dorso-ventral está medido por el ectodermo, y que LMX1 dota de carácter dorsal y N1 dota de carácter ventral. Ok, y finalmente tenemos a nuestro eje próximo distal. ¿Se acuerdan que les dije que la cresta ectodérmica apical nos va a estar produciendo los factores de crecimiento fibroblásticos, o mejor conocidos como FGF? Bueno, pues, entonces, este eje próximo distal va a estar dictado o controlado por la CEA. La CEA produce, pues, en el factor de crecimiento fibroblástico, y también a nivel, pues, un poco más distal se va a estar produciendo WNT. Entonces, sabemos que nuestro futuro miembro, nuestra futura extremidad se va a estar dividiendo en tres. Entonces, la parte más proximal va a ser el estilopodio, o nuestro futuro brazo. La parte media, o el antebrazo, va a ser conocido como seugopodio, y la parte más distal va a ser conocida como autopodio, o lo que es nuestra mano. Entonces, donde se expresa mayor cantidad de FGF y WNT, pues, va a ser en el autopodio. Es lo que va a definir el autopodio. Por el otro lado, tenemos, pues, a las somitas, que nos están secretando este ácido retinoico, y como sabemos, pues, lo más próximo a las somitas, pues, es el estilopodio. Entonces, la expresión de ácido retinoico, que se está expresando, pues, más proximal, por así decirlo, porque está muy, muy cerca de las somitas, nos va a permitir establecer la parte más proximal, la parte estilopodia. Y así es como establecemos a nuestro eje próximo distal, gracias a la cresta ectodérmica pical y a la expresión, perdón, a la secreción de ácido retinoico por las somitas. Ok, entonces, ya establecimos nuestros tres ejes, pero, pues, hasta ahorita solo tenemos una yema un poco más crecida. Realmente, todavía no tenemos esta separación interdigital que, pues, caracteriza la mano. Bueno, ¿cómo es que se van a dar estos espacios interdigitales? Bueno, veamos. Al inicio solo tenemos a nuestra letra, solo tenemos a nuestra yema, y entonces, después de algunos días, de algún tiempo, se va a empezar a expresar los rayos digitales. Observen esta imagen que, entonces, se está empezando a hacer como una señalización, por así decirlo, para que se expresen estos rayos digitales. ¿Quiénes van a estar encargados de esto? Bueno, como podemos observar, pues, hay bastantes proteínas, hay bastantes genes encargados de la expresión de rayos digitales. Entre ellos está la proteína morfogénica OCA2, la 4 y la 7, y los genes MSX1 y MSX2. Todos ellos van a estar encargados de empezar a expresar los rayos digitales y, pues, con el tiempo, empezar a hacer esta escotadura que va a existir entre los rayos digitales para que después se forme como una ligera membrana interdigital y que ya al final del desarrollo, pues, tengamos a nuestros dedos de las manos y de los pies totalmente separados. La membrana se desintegra y entonces tenemos a nuestros dedos totalmente separados. En caso de que haya algún fallo con cualquiera de estas proteínas o con cualquiera de estos dos genes, bueno, pues, tenemos a la patología conocida como sindactilia. Como podemos observar en las imágenes, pues, la membrana no se separó correctamente. A pesar de que quizás sí haya dos huesos, pues, los dedos realmente están juntos. En el caso de este piecito y en el caso de la mano, igual observamos que, pues, realmente sí tiene dos falanges distales, pero, pues, estos deditos siguen juntos. Ok, entonces ya tenemos la completa formación de nuestra yema, ya tenemos cómo se van a estar formando los espacios interdigitales, los dedos, pero, pues, nos falta hablar de cómo se forma el esqueleto, cómo se forma el músculo, cómo es que se inerva, cómo es que se va a irrigar, pero, pues, vamos por partes. Vamos a empezar con la formación del esqueleto. El esqueleto se va a formar a partir de células mesenquimatosas. El problema con estas células mesenquimatosas es que al inicio están destinadas a formar puro cartílago. Eso es como su destino, por así decirlo. Pero, pues, imagínense que solo tengamos puro cartílago. O sea, realmente sería cero funcional para todas las cosas que hacemos como humanos. Entonces, pues, el cuerpo es muy inteligente. Y entonces, este gen WNT7A nos va a permitir que, pues, no todas las células mesenquimatosas se dediquen a formar cartílago, sino que se empiecen a especializar para formar hueso. Y entonces, es a partir de este momento que vamos a tener la expresión de estas dos proteínas, conocidas como BMP2 y BMP4, que nos van a estar conformando lo que conocemos como el pericondrio y el periósteo. Y entonces, después, gracias a esto va a empezar a haber un poco más de desarrollo óseo y se va a empezar a conocer, se va a empezar a formar el esqueleto como lo conocemos. Y bueno, es importante mencionar que esta diferenciación va a tener lugar en una secuencia próximo-distal. Esto quiere decir que va a empezar en el brazo y va a terminar en nuestras falanges distales. Bueno, en lo que refiere a los segmentos distales, es decir, nuestras manos, nuestro carpo, nuestras falanges, primero se diferencian las estructuras postaxiales. Esto quiere decir que, pues, la diferenciación empieza con el dedo número 5 y termina con el dedo número 1. Bueno, no sigue el patrón que, pues, que hasta ahorita hemos manejado, que es del 1 al 5. En esta ocasión, la diferenciación se va a dar del dedo número 5 o nuestro dedo meñique hasta nuestro dedo número 1 o nuestro dedo pulgar. Ok, entonces, continuemos hablando de la musculatura. ¿Cómo es que se va a formar la musculatura de nuestras extremidades? Retomemos un poquito nuestro disco embrionario porque, pues, no va a tener exactamente el mismo origen que nuestra yema. Entonces, podemos saber de dónde se origina esta musculatura que va a venir a proteger o que va a venir a formarse en nuestros miembros o nuestras extremidades. Ok, recordemos que aquí tenemos a nuestro exodermo y en esta parte tenemos a nuestro mesodermo que ya sabemos que está dividido en mesodermo axial, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. En estos momentos, el mesodermo que nos interesa es el mesodermo paraxial. Este de aquí, que está junto al tubo neural, esta manchita roja es nuestro mesodermo paraxial. ¿Qué va a estar pasando con esto? Bueno, el mesodermo paraxial se divide a su vez en tres estructuras, por así decirlo. Conocemos al dermatomo, al miotomo y al esclerotomo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, pues porque es a partir del miotomo que vamos a poder empezar a formar nuestros músculos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el miotomo nos va a dar pues unas células miógenas. Que las células miógenas son las precursoras de nuestras fibras y de nuestros... Sí, de nuestras fibras y nuestras estructuras que nos van a estar formando el músculo como tal. Entonces, ¿cómo es que migra estas células miógenas a nuestra yema? Porque ahorita recordemos que están a nivel del mesodermo paraxial y si sabemos, pues las yemas se forman gracias a la placa lateral del mesodermo. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esta migración de células miógenas a donde se están formando nuestras yemas? Bueno, esto es gracias a un factor conocido como factor scatter. Cuando aparece este factor, entonces las células miógenas pues migran a las yemas de nuestro feto y entonces va a empezar a desarrollarse el músculo. Pero, pues este músculo se empieza a desarrollar como una masa uniforme, como una masa única. Y es hasta después que empieza la separación de estas masas en dos masas musculares principales. Una masa va a ser la precursora de los músculos flexores como sabemos que son los bíceps tanto cruel como femoral y otra masa va a ser la precursora de los músculos extensores como sabemos que es el cuádricep y el tríceps. Ok, terminamos con los músculos y pues nos vamos rápido con los tendones. ¿Cómo se van a formar los tendones? Uno podría pensar que quizás se forman de forma similar a los músculos, pero en realidad tienen otro origen. Entonces nos regresamos a nuestro disco embrionario. Ya no voy a volver a explicar la división del mesodermo porque ya lo dije dos veces, pero bueno, sabemos que aquí está nuestro mesodermo que se divide, pero en esta ocasión regresamos a nuestra placa lateral del mesodermo. Nos importa esta placa porque es a partir de este mesodermo lateral que se va a dar la formación de nuestros tendones. Entonces, para que se formen estas estructuras tenemos que seguir tres pasos principales o básicamente lo que hace es que se forman por tres pasos. Primero hay una inducción gracias a los factores de crecimiento fibroblásticos. Estos van a ser los primeros que van a ayudar a la formación. El segundo paso es que se organizan a través o gracias al factor de crecimiento transformante. Y finalmente hay una consolidación y diferenciación de nuestras células que van a formar a estas estructuras conectivas gracias a escleraxis. Entonces, ¿qué va a ser escleraxis? ¿Por qué es importante que ocurra este tercer paso para que por fin tengamos a la estructura tendonaria como ya la conocemos? Bueno, la escleraxis va a estimular el lugar del hueso, es decir, la cresta ósea donde se va a insertar el tendón. La escleraxis va a llegar al hueso y va a decir, como ya sabes qué, estamos formando un nuevo tendón, necesito que por favor pues le hagas un huequito donde este se pueda insertar. Entonces, pues es muy muy importante que no haya ningún tipo de modificación o de alteración con el escleraxis porque pues es lo que nos va a definir como a dónde es que va a llegar nuestro tendón. Y bueno, ya que tenemos toda la formación de nuestros tendones, nos movemos con la inervación. La inervación se va a dar realmente en un estadio un poco tardío. Todas las estructuras se forman pues en la cuarta, máximo, a inicios de quinta semana, pero la inervación en realidad se da a finales de la quinta semana. Observamos aquí pues que Carlson nos dice que a partir del 33 día es cuando se va a empezar a inervar esta zona. Entonces, realmente, pues la primera semana y media que la yema, la musculatura, los huesos se están desarrollando, pues hay nula inervación. En realidad, no recibe ningún tipo de inervación. Pero bueno, a partir de los finales de la quinta semana, pues se va a empezar a recibir esta inervación. ¿Y cómo es que se va a estar formando? ¿Cómo que se va a estar recibiendo? Bueno, pues los primeros que llegan a inervar son los axones motores. Las fibras motoras son las primeras que llegan y que se establecen en nuestra yema. Después, lo suceden los axones sensitivos y finalmente, o las últimas que llegan son las células de Schwann para dar protección, para hacer esta cápsula que ya sabemos que lo logran las células de Schwann. Entonces, también para esto, pues hay un orden. O sea, no van a llegar y se van a poner donde quieran en la yema. También tienen que seguir un orden. ¿Y cuál es el orden que van a estar siguiendo pues estos axones? Oferremos que las neuronas que están en la zona medial van a llegar solamente a la masa muscular ventral. Por otro lado, las neuronas que se encuentran en la zona lateral de la médula espinal van a llegar a la masa muscular dorsal. Y finalmente, sabemos que las neuronas que se encuentran en una zona un poco más rostral llegan al primordio anterior. Y entonces, de esta manera en cómo se van a estar distribuyendo pues estos axones cómo es que van a entrar por así decirlo nuestros nervios a inervar la yema. O en este caso, lo que ya empieza a formarse como extremidad tanto superior como inferior. Y bueno, ya para finalizar vamos a hablar un poco de la vascularización. Este, pues es un tema bastante tenso pero pues ahorita solo nos importa cómo es que empieza a irrigar a nuestra yema cómo es que se van a formar todos estos vasos y arterias perdón, todas estas venas y arterias pues al final del desarrollo de nuestra extremidad. Como les mencioné al inicio realmente la yema es una estructura sumamente vascularizada. Recibe muchísimas referencias y pues generalmente al inicio del desarrollo de la yema los principales que van a estar vascularizando a esta estructura son angioblastos y células endoteliales procedentes de ramas de las aortas y de las venas cardinales. Después, pues estos vasos empiezan a crecer y entonces hay un vaso que predomina que conocemos como vena central. Esta vena va a ser la que va a estar irrigando a nuestra yema y se va a estar drenando gracias al seno marginal que vemos que es toda esta red vascular de azulito que está formada aquí. Bueno, entonces llega a nuestra vena central y irriga a nuestra yema y entonces se drena por el seno marginal. Y bueno, observamos que realmente la yema está sumamente vascularizada sí tiene pues muchísima aferencia vascular pero pues no todo va a estar así tan tan denso. La yema va a presentar algunas zonas avasculares y entonces ¿para qué presenta estas zonas avasculares? Bueno, las zonas avasculares se van a estar formando porque gracias a esto es que se van a dar los esbozos cartilaginosos. A partir de estas zonas avasculares es como se empiezan a formar los cartílagos. Y bueno, ya tenemos pues los esbozos cartilaginosos, ya tenemos a toda nuestra irrigación, pero pues si nos damos cuenta pues esto es como una red de vasos y no hay ningún tipo de diferenciación para pues formar a lo que conocemos como nuestros vasos actuales. Nos damos cuenta que aquí pues hay como esta división por así decirlo. Entonces, ¿cómo es que pues vamos a tener como la división entremedial, lateral de nuestros vasos sanguíneos? Bueno, lo que pasa es que cuando se establecen los rayos digitales o los espacios interdigitales, la porción apical del seno marginal se va a fragmentar. Es decir, esto de aquí se fragmenta y entonces ya se empieza a dividir para pues para que cada dedo tenga su propia irrigación, para que cada la estructura reciba pues su propia por su propio drenaje, su propia irrigación, pero nos damos cuenta que pues algunos vasos que son un poco más proximales ya se van a quedar así, tal como la vena basílica y la vena cefálica que son estas de aquí. Estas se forman desde los inicios de la del drenaje de la yema y ya se van a quedar así porque realmente lo que se separa es la zona apical. La zona próxima los vasos grandes de la zona proximal pues ya se quedan así. Y entonces así es como se va a estar formando pues estos vasos sanguíneos como vamos a tener ya la división que conocemos y pues en general como se va a estar formando todas nuestras extremidades tanto superiores como inferiores. Aquí les dejo los libros en los que pueden consultar toda esta información de los que yo me basé y eso sería todo por mi parte. Gracias.